Realmente cuando empecé esto de especialista 3D, pues no sabía cómo iba a ir en absoluto. Mi familia pensaba que estaba loca y mi madre me susurraba funcionariado al oído. Algunos estáis aquí desde el principio, muchísimas gracias, y otros acabáis de llegar. Para mí lo importante es celebrar esta ocasión, porque la verdad que tres años creo que lo consiguen una de cada diez empresas. Es realmente un número descorazonador, sobre todo cuando empiezas. Por primera vez en especialista 3D vamos a hacer una oferta, una oferta de aniversario. Queremos celebrar con la gente que ha estado con nosotros y que quiere celebrar este aniversario con nosotros, así que la oferta es la siguiente. Te va a llegar a tu correo, es decir, si has estado desde 2018 hasta el 6 de mayo, has comprado cualquier formación de especialista 3D, te va a llegar a tu correo. ¿En qué consiste? Si tú te apuntas en la semana desde el día 6 al día 16 de mayo, eso son 10 días, 10 días de aniversario. Si tú te apuntas desde la semana del 6 al día 16 de mayo a cualquiera de nuestras formaciones, la primera te va a salir al coste totalmente convencional y en la segunda vas a tener un 20% de descuento. Segunda formación a la que te apuntes, ¿ok? Esta es una oferta de aniversario, así que por eso es la segunda, para acelerar el tiempo que lleva la gente con nosotros y ahora la vas a entender un poco mejor. Este 20% también lo tienes si te has apuntado a cualquiera de nuestras formaciones desde el 1 de enero de 2020 hasta ahora. Es decir, si te has apuntado desde el 1 de enero de 2020 hasta ahora, tienes un 20% de descuento en la formación que tú elijas. Tiene que ser segunda formación. Si te apuntaste en 2019 a cualquiera de nuestras formaciones, vas a tener un 30% de descuento en la formación que quieras, en las que elijas en esta semana. Y si te apuntaste en 2018, es decir, cuando empezábamos al principio de este lista 3D, vas a tener un 40% de descuento en la formación o formaciones que elijas en este periodo. Y sí, solamente es en este periodo determinado. Nada de, se me ha pasado y es día 17, ni, oye mira, pásamelo al día 5 de mayo porque tengo prisa. Solamente del 6 al 16 es lo que tienen las ofertas. No sé qué va a pasar porque es la primera vez que hacemos una oferta así. Ojo, a los que os apuntasteis a Jafes del BIM Premium y os habéis salido, no os va a llegar al correo. Si te has salido de la formación, has dejado de continuar este camino con nosotros. Más cosas. Del 6 al 16 de mayo también, si te apuntas a Lumion Genius, hemos preparado algo que va a estar solo disponible durante esos 10 días, que es que junto con la formación de Lumion Genius, es decir, de Lumion avanzado, de Lumion de cero avanzado, de especialistas en SD, vas a tener un bonus de 3 bloques de cómo preparar tu modelo de Revit para Lumion. Que eso no estaba antes en la formación, todos los que estabais en la formación apuntados de antes os vamos a incorporar a este bonus. Es decir, que tranquilo, que si estamos diciendo que celebramos el aniversario y que damos valor a la gente que lleváis con nosotros desde siempre, pues evidentemente lo vais a tener los que estéis desde siempre. Ahora, si te apuntas después, después del 16 de mayo, ese bonus no va a estar, desaparecerá, se volatizará. Y es más, esta parte del vídeo también desaparecerá en un futuro. Ni siquiera sabréis que ese bonus ha pasado. Y qué más decirte. Estamos trabajando en la posibilidad de abrir un segundo canal. Hay ciertas cosas que me gustaría contar que no tienen mucho sentido en el canal de especialista 3D, que nos hemos centrado en el BIM. Así que, decidme si os apetece o no que hagamos este canal. Qué os gustaría ver en este canal. No sé, cosas que os cuesten. Déjame abajo en los comentarios qué temas te gustaría que tratar en este canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.